¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Atentos a esta notición Sí que he encontrado para vosotros, amigos Porque Borderlands 3 Está totalmente gratis Sí, amigos Y todo debido a un bug Y es que resulta, ¿vale? Que parece que su implementación No ha sido correcta Y existen varias vías Mediante las cuales se puede jugar A Borderlands 3 gratis Sin pagar absolutamente nada, amigos Y aunque se ha asumido Que se trata de un error en la Epic Store El que permite jugar A Borderlands 3 gratis La realidad es que es un problema Que parece más propio de la dejadez Al final Ni uno ni otro ha puesto el ojo Sobre la gestión de las licencias digitales Y se puede jugar A Borderlands 3 Sin comprarlo Sin comprarlo Al menos es lo que ocurre En el primer caso Donde si alguien accede Con la cuenta de un usuario Que tenga el juego Y tras instalar el juego Accede con su cuenta Podrá jugarlo tranquilamente, amigos Sí Me encanta, en serio Me encanta cuando suceden estos bugs ¿Vale? Los cuales Podemos aprovechar estos fallos Y podemos tener Borderlands 3 Totalmente gratis, amigos Sí O sea Al final En ambos casos Supone el mismo error En la que La Epic Store Que permite jugar A Borderlands 3 Totalmente gratis, amigos Y la verdad es que Hay que aprovechar esto O sea Realmente cuando Pues haya un bug ¿Vale? Que a veces sucede Tanto en la Epic Store Como en la Microsoft Store Como en la tienda de Sony Pues amigos Hay que aprovechar estas ocasiones Y realmente Borderlands 3 Es un videojuego El cual tiene Muy poco tiempo Y si lo puedes tener Sin pagar Ni un solo euro Pues la verdad, amigos Es un antético Chollazo ¿Verdad? O sea Sinceramente Me encanta aprovecharme De estos bugs Que a veces Aparecen Y hay que aprovechar esto, amigos Hay que aprovecharlo Realmente mola El hecho de que puedas adquirir Borderlands 3 Totalmente gratis Esto, amigos No es la primera vez Que sucede Y tampoco va a ser La última vez Que suceda Muchas veces También ha sucedido Pues como digo En la tienda de Sony O por ejemplo En la tienda de Microsoft Las cuales Hay a veces Que por algún fallo Del sistema Puedes adquirir Un videojuego Totalmente gratis Cuando ese videojuego Tiene un precio En el mercado De 60 o 70 euros Y la verdad Ostras Pues hay que estar Muy atentos A estos bugs Y aprovechar Cuanto antes Amigos Porque claro Esto va a estar Un tiempo Enseguida Cuando se den cuenta Pues obviamente Ya no vas a poder Descargar Borderlands 3 Totalmente gratis Y la verdad Amigos Es que para eso Están los canales De YouTube Como por ejemplo El mío El cual avisa A sus suscriptores Cuando aparece Un bug De estos El cual Puedes acceder A un videojuego Totalmente gratis Sin tener que pagar Absolutamente nada Y bueno amigos Dejadme en los comentarios Si vais a aprovechar Este increíble bug El cual puedes tener Borderlands 3 Totalmente gratis Amigos Si Como la habéis oído Totalmente gratis Sin pagar Absolutamente nada Y esto pues Es un atentico Chollazo La verdad O sea Lo único que tenéis Que hacer Es estar muy atentos A aprovechar Estos bugs Porque como digo Esto está Un determinado Tiempo El cual Hasta que La compañía Se dé cuenta Que la gente Se está descargando El videojuego Sin coste Ninguno Y entonces Cerrarán el grifo Pero mientras Tantos amigos Tenéis que compartir El video Para que todo el mundo Disfrute De Borderlands 3 Totalmente gratis Amigos Totalmente gratis Y bueno Hasta aquí el video Reventar el botón De like Compartir el video Para que todos Nuestros hermanos De Xbox Se enteren De esta noticia Y como dirían Los fanboys De Sony a Tete Venga todos juntos Tete Tete Eres un hater Hater Tete Tete Eres un puto hater Adiós Tete 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 Tete